El senador republicano Marco Rubio y su colega Bill Nielsen dieron a conocer a los venezolanos residentes del sur de la Florida el plan de ley que pretenden introducir ante el gobierno americano en solidaridad con el pueblo venezolano ante la violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. El propósito es de crear conciencia de que el público americano sepa lo que está ocurriendo dentro de Venezuela donde cada día individuos están sufriendo a manos del gobierno, a manos de estos colectivos llamados colectivos que realmente son organizaciones paramilitares estilo cubano que son utilizados por el gobierno para oprimir a un pueblo, para actos de violencia en contra del pueblo para castigar a las familias de esas personas que se oponen a este gobierno ilegítimo. Severas sanciones económicas, revocamiento de la visa de turistas partidarios del gobierno y un plan de ayuda migratoria para los venezolanos en Estados Unidos es parte del proyecto de ley que busca introducir el senador Marco Rubio en conjunto con Bill Nilsson ante el Senado americano. En realidad, de un país que está deslizando más y más en el abismo y ambos nos sentimos muy fuerte que el gobierno de los Estados Unidos debería tomar una posición más fuerte que no se repite el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos podría ser mucho más abierto en su política e en la situación especial para los venezolanos El senador Marco Rubio anunció las próximas acciones en Washington con relación al tema de Venezuela en la búsqueda de detener la represión que existe en el país.